¿Me digas que estás pensando en ponerte a trabajar a estas horas? No, más bien quería salir de la casa, pero entiendo si estás ocupado. Lo llamaste. ¿Qué querías que hiciera Laura? Necesito salir de la casa, necesito sentirme mujer y no es como que tenemos muchas amistades, ¿no? Además, por lo que veo, la única comprometida en mi relación con Javi soy yo. Ahorita tenemos un pendientito con unos vatos y pues quiero que me acompañes, a ver qué rollo. ¿Tienes más? Más acción. Bueno, pues aprovechame que vengo con la adrenalina alta, mi amor. Arre. Vos sabes que conmigo contás pa' las que sea, solo me las tiene que cantar. Me está proponiendo que espíe las actividades de la agencia. Mira nomás, Alfaro, le sobran agallas y le falta estatura. Ah, ya me dijeron cuál es tu bronca. ¿Quién es? ¿La doctorcita o la reinita de la fonda? ¿Qué te pasa? Parece que he visto un fantasma. ¿Me viste desnuda? Sí. Yo pensaba que sabías que te estaba vigilando. Quiero saber qué hay detrás de ese velo. Cuando levantes ese velo, vas a dar cuenta de que no hay nada. No oculta nada, Diana. Soy lo que ves. Le quité a sus padres. No diga eso. Eso fue un accidente. ¡No! Fue un atentado. Y yo, el autor. Hola. Estoy la de la fonda. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Qué? Si usted no tiene nada que ver con que Corina se esté muriendo en el hospital, pues no tiene nada que ver y punto. ¿Y si sí qué? Me va a dar gusto meterme presa. Dile al faro que estás dispuesta a espiarnos. Ella te diría lo que puedes decir y lo que no. Sí, señor. Estoy respetando nuestros acuerdos, ¿me entiendes? Y obviamente para que quedes muy bien con el señor presidente. No me vengas con caladas. Lo que quieres es que te siga cuidando las espaldas. ¿O no? Pues yo quiero que me ves como ves. Que no pensemos en nada más. Cuando decidas parar toda la farsa que tienes acá con el maridito tuyo, me avisas. Y yo mando a abortar todo el operativo. Con la ropa, mucho mejor. ¿Y tú? No me saldré, ¿eh? No, no. No te creas. Ruth. Estás en Ciudad de México. Ya regresaste del norte. Hablamos mañana, ¿te parece? Ajá. Hablamos mañana. Lo llamaste. Lo llamaste. Patrón, patrón, patrón. Terminas. Patrón. Ahora sí hasta aquí llegaron. Suéltan las armas o los matamos. Ya me está preocupando ese tono de voz. ¿Qué pasó? La gente de la DEA, la que te estaba persiguiendo, está aquí en el hospital. Si todavía cree que yo soy culpable. Está bajo, Tracy. Solo contesta la pregunta. Quiero que estén bien truchas todos, ¿eh? Todos. ¿Cómo vamos con la seguridad? El Catrazca ya está en lo de la doctora y hay un resto de vatos ahí cuidando los accesos a la zona, patrón. Está bien. ¿Te avinas? Ajá. No nos puede madrugar, ¿eh? Entonces, ¿qué morra? ¿Cómo está tu patrona? No, pues cuando se va, nunca me avisa cuando va a regresar. Entonces, voy a tener que dejarle un recadito contigo. Dame una oportunidad. ¿Usted está segura que no la vio? No, Benjamín, no me vio. Por eso lo quiero buscar como para indagar, para hablarle. Es que lo quiero buscar y hablarle porque le gusta. Disculpe, ¿podría hablarnos sobre la reciente desaparición del psiquiatra Ramsés Jasper? Búscate y yo creo que tus preguntas están completamente fuera de lugar. Yo no voy a permitir que ninguna mujer de este país, y mucho menos mi esposa, evidentemente, sea abusada, ¿sí? Tu amiguito, Jaime Rosales. El gobernador de Quintana Roo. ¿Cómo puedes hacer negocios con una persona así? No son negocios con él, querida. Es bajo su amparo. Tu prima y yo estamos haciendo mucho dinero con los permisos de operación que nos dio en su estado. No se le olvide que la que piensa aquí soy yo. Y le vamos a dar al viejo lo que quiere y ya. Eso le va a gustar porque es una manera de llegarle a los casillas. ¿Le pasó algo a Mecha? Los rayados se metieron en la fonda de Mecha y balearon todo aquello sin importarles nada. ¿Cómo la ves? Usted ha averiguado, Aurelio. No me gustaría terminar como cuentan que terminaron tus otras mujeres. ¿Tú serías capaz de matarme? Dime, ¿te querías matar a ti? Ya, ya, ya. Ya estuvo, ya estuvo. ¿No te casarías con Mecha de la Cruz? Por supuesto que sí me casaría contigo. Eres el hombre que cualquier mujer quisiera. Pero esta es una fantasía. Bueno, el Aurelio que está aquí no es el mismo Aurelio que va a ser cuando regresemos al mundo real. Necesito saber de dónde salió esa acusación que tan amablemente le hiciste a mi esposo. Perdón, ¿se puede saber qué estás haciendo hablando con el enemigo, Neni? Dejándole claro que no es bienvenida, Karina. ¿Ya soy el enemigo, señor gobernador? Sí, buscate ahí. ¿Qué pasó, Felina? El rayado ese que se nos escapó nos fregó el caminado. Se metió en la ponda de Mecha, baleando a todo el mundo y nos dejó a una dependienta entre la vida y la muerte. ¿Todo bien? Pero, oye, ya, ahorita aquí en cortito quiero que me digas qué onda con lo de Yazbek. ¿Qué onda con lo de Yazbek de qué, mi amor? ¿Cómo que de qué? Si te lo echaste, no te hagas güey. ¿Débico? A ver, esas palabras son de la chola de tu hermana, no tuyas, ¿eh? No te quedan. ¿Y tú de dónde conoces a la Felina? A ti no te enseñaron de pequeña a no escuchar las conversaciones ajenas. Jaime Rosales, dudo mucho que puedan hacer algo en su contra. Detrás de él hay demasiadas personas poderosas que lo van a proteger porque necesitan que sea el próximo presidente. Yo creo que todas las mujeres nos merecemos mínimo una vez al mes olvidarnos de todo y de todos. La casa, los hijos. Así mismo, es mucho trabajo ser la cabeza de la familia. Enfocarse en el trabajo, en los hijos, el marido, una misma. ¿Podemos agregar amantes a la lista? Estoy comprando un par de veladoras grandes porque la tipa se salvó, ¿oís? Qué bueno. Gracias. Artemio está fuera de peligro, miss. ¿Se salvó? Me llevas al hospital donde la tienen, por favor. El hecho de que mi hermana sea una delincuente no significa que yo la deje de querer, ¿ok? Ella y tú son mis dos más grandes amores. Mi miedo es que te estés enamorando de mi hermana. Y si así fuera, ¿qué? Porque te va a salir lo de niña rica que no soporta a los que no son de su clase. Dije que yo. Esta no es la cara de la soberana. Pero explica, ¿cómo no va a ser tu cara que puedes? Pues porque me agarró la dea, conejillo de indias. Hicieron conmigo lo que se les dio la gana. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Mírame a los ojos. Espero que te quede claro que no te quiero volver a ver. Mecha. 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 Es que yo con la Mecha intenté ser un vato como cualquier otro. Quise imaginar una vida diferente. Todo esto es mi culpa. Todo lo provoqué yo. Todo por enamorarme como un idiota, como una taruga. No me quiere volver a ver la morra, hombre. Sale. Solo que no me puedo sacar de la cabeza de esa maldita asquerosa de la... Búscate. ¿Y por qué me sales a esa perra? Eso, precisamente. ¿Y qué es lo que se hace con las perras en la perrera? ¿Eh? Se les duerme, ¿no? El culparte no va a acercarte a mi reacción. No lo quisimos ver. Estábamos en peligro. Él misma no hizo otra cosa que quejarme. ¿De qué? ¿De que nos protegieran a nosotras? ¡Quieto! ¡Baja el arma! Estos tipos que se dicen los rayados nos querían cobrar derecho de piso. Y eso pasó. Usted mencionó a Aurelio Casillas. ¿Por qué? ¿Lo vio? Me acaban de avisar que mataron al Chayote, patro. ¿Qué? Se atravesó para que el líder de los rayados no le pegara a la señora Meche. ¿Pero cómo? Y se escapó el pelado. ¿Cómo que se fudó, cabrón? ¿Cómo que se fudó? Adelante, por favor. Quiero que la vea. ¿Tiene manera de comunicarse con Aurelio Casillas? Mire, no sé qué idea se haya hecho de mí, pero yo no soy una soplona. Por favor. Deme el número. Usted no está buscando a Aurelio para atraparlo. Bueno, sí, ya sé que hay muchos terrenos, pero el que yo quiero tiene que ser grandote y estar a la orilla del mar, ¿eh? Para que así mi alberca infinita termine en el océano. Eso es lo que te va a costar que me encargue de la reportera Ocicona. ¿Cómo ves, mi gober? ¿Negociamos? Ustedes me han hecho lo que soy. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera. Puede volarte la otra mano, las rodillas, las patas. Pero ¿sabes qué? Me gusta que estés, piense y piense qué me va a hacer este vato. Me va a torturar, me va a dar toques, me va a matar, me va a deshuesar, me va a sacar un ojo, me va a cortar la lengua, una oreja, pero pues... La pregunta mata, ¿no? Mira cómo estás, muerto de miedo. ¿Te creías bien? No, viene acá, pero pues nunca la viste llegar, compa. Para ti es la muerte, para mí no. ¿Cómo ven, vatos? ¿Cómo ves, Celina? Tan distintas que hubieran sido las cosas si no hubiera atravesado este... ¿Y vos sí crees que una basura como éstas tiene redención o qué? Si te lo pensás echar, dale. Porque si no... Yo me lo cargo, patrona, déjeme. Estas son mis cuentas, aguanta. ¿Pero qué dicen, mi tacheta? Va, hay que echárselo, patrón. Compa, te metiste con lo más sagrado. Vele, bispo, ¿qué hubo pues? Ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya ves que estos animales no pueden quedar vivos, no. Dale, échatelo. No, no pueden. No, no pueden. Si, yo, no solo lo tenemos. No, no creo. No, no, no lo tenemos. Vamos a ver, si, hubo pues. ¿Qué pasamos? Gracias.